Las soluciones computacionales e informáticas para ti están en www.iox.cl Escríbanos a ctorres.iox.cl o llámenos al teléfono 753 574, Urmeneta 70, Puerto Montt. Un llamado a respetar el feriado irrenunciable de este primero de mayo, Día del Trabajador, hicieron diversas autoridades. Esta obligación legal es similar a los feriados de fiestas patrias y navidad, por lo cual se excluye solo algunos puestos laborales, como es el personal hospitalario de emergencia o los encargados de las bombas de benzina. Por su parte, la directora regional del trabajo manifestó que el tema de los feriados irrenunciables está internalizado y por lo tanto son raros los casos de incumplimientos que se castigan por cada trabajador. Además, el día primero de mayo, en que se constate infracción, ahí la multa va a ir por trabajador y eso va entre 5 y 20 UTM dependiendo de la cantidad de trabajadores que hay en la empresa. Van a haber fiscalizadores que van a estar no solamente fiscalizando el inicio del descanso, sino también del día primero de mayo. Y por supuesto, atender las denuncias de quienes estimen que pueden ser vulnerados sus derechos, como decía la Seremi, en el caso de que haya modificación lateral previa para que le hagan las denuncias respectivas, están las inspecciones del trabajo dentro del horario de detención y además está la página web del servicio, que es www.dirección del trabajo o el teléfono 600-450-4000. La idea es que este sea un día de descanso de los trabajadores que estén en familia y por supuesto, en la medida que se vulnera algún derecho, nosotros atender esa denuncia y poder constatar la infracción y suspender al trabajador en caso que esté trabajando para que se vaya a regreso a su casa. Las autoridades anunciaron una fiscalización especial de este feriado irrenunciable por el Día del Trabajador que se celebra este miércoles primero de mayo, por lo que llamaron a denunciar el incumplimiento de esta norma.